bueno amigos son las cinco y media de la tarde estamos por la avenida de las américas en bogotá y les voy a dar unos consejitos para andar en este tráfico tan pesado los primeros siempre andar atentos a los espejos es el momento más importante del día siempre espejos siempre es la presente de dónde estás que hay atrás quién viene quién se mete segundo y a una velocidad prudente hay espacios pero siempre va a haber alguien que se atraviese la gente no pone las direccionales entonces pilas y las pilas y ahora no quiero que digan que no que porque nos vamos entre los carros que no sé qué que eso está prohibido pero mira que así es que avanzamos las motos en esta ciudad en esta confección siempre atentos la casa tiene un taxi vamos a poner direccional como va a meter a cambiar de fila revisamos y confirmamos que no venga nadie y ahí sí nos metemos otro detalle también importante es tratar de mantener los pies siempre arriba a veces la velocidad no permite mucho y nos hace tambalear pero bueno bajar por lo menos uno de los dos pies qué pasa que si bajamos ambos pies tenemos más chance de que tal vez un carro venga muy pegado y nos pise o alguna vaina entonces es mejor evitar o enredarnos entonces es tratar de bajar siempre un pie si es que lo logra así como vengo yo aceleramos subimos tratamos de mantener equilibrio otro detalle importante mantener siempre a distancia porque a veces el que va adelante frena en seco y no tenemos margen para frenar y nos podemos tocar el paso la semana pasada que la chica venía distraída a hacer camión y frenó y me pegó nuevamente le pegó a la llanta aquí estamos en zona segura siempre tratar de pasar rápido lo que son camiones porque un poquito atrás no tenemos mucho espacio importante también siempre mantenerse en el campo visual de los carros no de quedar en punto ciego como trato yo de verificar personalmente que no estoy tanto en un punto ciego miro los retrovisores de los carros y si le veo la cara del conductor bueno sé que entonces él también me puede ver cuidado aquí también con las personas que salen a donde ustedes aquí con potencia y acelerar y salgo de una aquí espero salgo y mantenemos distancia mantenemos distancia hay espejos no viene nadie más atrás aquí se empieza a cruzar mucha gente entonces atentos a los que salen los carros buscan esto siempre hacia la izquierda también hay que armarse bastante de paciencia porque el tráfico ya en esas ciudades así por cualquier día a estas horas siempre hay cancones siempre hay filas siempre hay gente que se atraviesa gente que no pone direccionales gente que va para nada y se le mete a uno también ya es cuestión de actitud uno siempre con la mejor disposición estamos aquí en este puente de las américas también hay muchos títulos para que no vamos por las ciclistas sino que se cruza acá me gusta también tener cuidado con ellos estamos esperos aquí se cierra un poco el carrito entonces aquí no hay mucho espacio más bien me quedo aquí en zona segura espero espero no adelanto porque el taxi tampoco me da espacio siempre hay que contar como de ir unos metros adelante en la visual vamos allá mira que como sale para nada porque ahí queda yo no sé cómo hacen esto sin espejos como conducen vemos este que va adelante va relajado metiéndose sin espejos no mira para ningún lado como que todo el mundo es el que tiene que tener cuidado con ellos y darles espacio también bueno con yo ya 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 y y vamos saliendo aceleramos y nos acomodamos a las pilas no hay espacio adelante y estamos en zona segura también siempre que vayan detrás de un carro traten de irse tras la línea del carro no atrás completamente porque se pueden comer algún hueco los carros pueden pasar el hueco por el centro y cuando los reciben a ustedes también súper importante súper importante ya el tráfico está así así que es por donde se haya enviado estos pequeños consejos si tienen más comenten déjenos ahí unos comentarios y la idea es que todos podamos andar más seguros más conscientes y con más paciencia en esta ciudad